...de educación, tenemos en línea al secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayugar. ¿Cómo le va, Bayugar? Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí lo escucho, Pedro. ¿Me escuchás? Ahora sí, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Bueno, queríamos charlar con ustedes justamente de esta situación que en la agenda mediática de esta mañana parece ser uno de los temas principales y no es para menos la continuidad o no de la presencialidad en las escuelas. ¿Cómo está en este momento el sector de los colegios privados, Pedro, en el marco de esta vuelta a la presencialidad? ¿Cómo la están llevando? Bueno, en realidad nosotros entendimos siempre que la presencialidad debía ser una presencialidad cuidada, acotada, condicionada al cumplimiento de protocolos y de medidas preventivas. Bueno, lamentablemente algunos empleadores no entendieron así y empezaron a establecer mayor jornada de trabajo, extender los horarios y hasta establecer contraturnos que no tienen las demás escuelas. Muchas de estas cosas no están autorizadas por el Ministerio de Educación y son las cosas que lamentablemente atentan contra la misma presencialidad, porque en la medida que aumentan los contagios, en la medida que hay mayor cantidad de burbujas aisladas y demás, todo eso conlleva a que, bueno, existan mayores razones para que la presencialidad en las escuelas se suspenda. Nosotros pretendemos, sí, continuar con la presencialidad, pero como dijimos al comienzo, en forma cuidada, con el cumplimiento de protocolos, en fin, etc. En tanto y en cuanto esto suceda, bueno, habrá que ver si las condiciones generales lo permiten, porque si las condiciones generales determinaran que hay una restricción generalizada, obviamente también la escuela va a cerrar. Y entonces, bueno, veremos cómo continuamos durante ese tiempo, que espero sea lo más acotado posible, para que no se vean frustradas ni las aspiraciones docentes, ni de los alumnos, ni de los padres. Hay un trabajo, Pedro, coordinado entre educación, salud, digo, a nivel Estado, para ir monitoreando esta situación con especialistas, epidemiólogos, que vayan monitoreando cómo va, por ejemplo, en el caso del departamento de la capital, llevándose adelante la curva de contagios. ¿Esto existe? Porque yo tampoco quiero que la presencialidad se sostenga por ideología, ¿no? Por, hay que abrir las escuelas, como se insistió durante tanto tiempo. Yo la verdad quiero que sea un trabajo científico y me pregunto si eso existe. Yo creo que está más avanzado en un trabajo empírico y no científico. Es decir, en función de los casos, en función de la cantidad de contagios, burbujas aisladas y denuncias. Supongo, esto lo tengo que suponer, que entre educación y salud, por lo menos hay un diálogo lo suficientemente fluido como para coincidir en las definiciones en cuanto a esta temática, ¿no? Nosotros no hemos participado, hemos pedido en reiteradas oportunidades que la Ministra de Salud venga a conversar con nosotros, con los gremios, pero eso no se ha dado, no ha sido posible. Creo que consultas a epidemiólogos y demás, si la hay, no es pública. Y entonces, no sé, supongo que los mismos funcionarios de salud son los que van determinando qué hacer. También es cierto que a nivel nacional, el Consejo Federal de Ministros de Educación y Cultura se reúnen con el Ministro de la Nación y allí, bueno, entre todos consensúan medidas a llevar a cabo. Casualmente, mañana se reúne el Consejo Federal de Educación en Buenos Aires, o va, será virtual seguramente, y van a definir cómo continuar en estas circunstancias. Pero es una definición nacional que luego, a nivel provincial, tiene que tener sus adecuaciones, porque no es lo mismo el AMBA, como le dicen ahora, el Gran Buenos Aires, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, no es lo mismo que Santa Fe, o no es lo mismo que Florencia, para poner casos extremos. Entonces, me parece que estas circunstancias hay que mirarlas con un acercamiento a la realidad que nos circunda, y no tanto a partir de la teoría nacional, que puede ser muy bien vista desde el punto de vista político, pero que no responde a ninguna realidad. Sí, 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 y esa es además una crítica que yo hago a lo que sucedió, Pedro, el año pasado, quizás que la cuarentena estricta en su momento, la que duró un mes y medio, dos, no siete, como dicen algunos, eso no existió nunca, que fue la misma en localidades que tenían cero contagios, que en el área metropolitana de Buenos Aires, o que las escuelas estuvieron cerradas en Santa Fe, aunque tuvimos dos meses de cero contagios, estoy hablando de la ciudad, no sé si recuerda, por junio o julio tuvimos 60 días con cero contagios. Bueno, ahí podría haberse hecho algo. Ahora bien, dejemos el pasado atrás. Hoy, 100 casos diarios en la ciudad de Santa Fe es muchísimo, y mientras tanto, hay dirigentes como Mario Barleta que quieren no solo continuar con la presencialidad, sino extenderla, Pedro. Bueno, eso me parece definitivamente una locura. Creo que, bueno, es una jugada política interesante, con algún touch de demagogia con relación a los padres, con algo también de acercamiento a un desafío de lo imposible. Eso no se puede realizar, no se debería realizar, porque, bueno, porque precisamente el tema del transporte, los contactos estrechos entre los alumnos y demás, provocaría realmente un crao. Pero, bueno, creo que en este caso el Ministerio de Educación tiene la palabra en cuanto a definiciones tan concretas como esto de conducir la presencialidad en la forma que lo está haciendo, en forma acotada. El asunto es que no se desmadre, desde lo general, en donde pocas veces se aporta socialmente, y desde lo particular que es en el manejo de las escuelas. Desde el gremio de los docentes públicos, Pedro, desde AMSAFE, ya están pidiendo la suspensión de la presencialidad donde haya alto riesgo epidemiológico. ¿SADOP tiene alguna postura institucional tomada ya al respecto, o por ahora todavía lo están discutiendo? No, 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 nosotros la tenemos, yo diría, casi de antemano. Es decir, nosotros cuando hablamos de presencialidad no puede ser una presencialidad absoluta. Tiene que ser una presencialidad cuidada, acotada, con prevenciones. En fin, una serie de condiciones para que haya presencialidad. Y donde no se dan esas condiciones, bueno, efectivamente, suspender, porque efectivamente nadie tiene que arriesgar ni la salud ni la vida por una metodología pedagógica, porque en última instancia es eso. Si no hay presencialidad habrá clases virtuales. Esto es lo que está establecido, lo que está de alguna forma preestablecido por el Consejo Federal de Educación. Claro. Pedro, la última pregunta. ¿Qué valoración hace del actuar y de la figura política del Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota? Bueno, creo que es un hombre muy activo y que de alguna manera ha acompañado a la política general. Es decir, cuando la política general mandaba desde Nación recluirse en los hogares, ¿para qué? Para fortalecer el sistema sanitario, para de alguna forma tener elementos y construir elementos o adquirir elementos como son los respiradores, de forma tal de poder responder a las vicisitudes y requerimientos de la pandemia, él apostó a cerrar escuelas, en fin. Y ahora que de alguna manera el ánimo es a la inversa, él también se adecua, como no corresponde a otra cosa, se adecua a esas pretensiones. Ahora creo que desde todo punto de vista queríamos esperar un poquito más, en el sentido de que esta flexibilidad de que en AMBA existe, en el gran Buenos Aires, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, existe una realidad, en el interior existen otras realidades, otras, digo plural, realidades. Y manejar ese conjunto yo sé que es muy difícil, pero teniendo un Consejo Federal ante sí, sería interesante que se pueda realmente responder a esas realidades. Entonces, en algún momento, cuando estuvimos encerrados, porque en Capital Federal había muchos contagios, se podría haber alternado con presencialidad, presencialidad parcial acá, en fin. Bueno, ahora tampoco se puede seguir hablando así en términos generales de que las escuelas y las fábricas son lugares seguros. No todas las escuelas son lugares seguros, no todas las fábricas son lugares seguros. Tengamos en cuenta las distintas realidades para poder dar las mejores respuestas a los requerimientos de todo el mundo. Creo que, en este sentido, escuchar a los ministros, pero sobre todo escuchar a los ministros y a los gremios, mañana están citados los gremios a la reunión del Consejo Federal de Educación, va a ser positivo para precisamente contemplar estas realidades que no son uniformes y que obviamente requieren respuestas distintas. Clarísimo, Pedro Bayúver, le agradecemos por este contacto con Canal 5 Santa Fe y Agencia ADERF. Un gran abrazo. Un abrazo para vos también, eh. Gracias a ustedes. Pedro Bayúver, Secretario General de SADOP Santa Fe.